Vení acá porque te vamos a decir, por ejemplo, cómo luquearte para una fiesta. ¿Será o no será que los tejidos van a la fiesta, Intiana? Hola, buen jueves, buen jueves para todos. ¡Feliz primavera! ¡Feliz primavera! Llegó la reina de la moda. Si vos ya me vine con el blanco, las salarias. Me encanta, me encanta. Bueno, vamos a hablar de todo como siempre. Te vamos a asesorar a vos que estás del otro lado. Así es. Cómo vestirse en esta nueva temporada. Vamos a hablar de tejidos. Vuelven los tejidos, así que atención señora, agarrar las agujas, las agujas de crochet, vuelve el crochet, vuelve con todo el tejido, todos los colores, los crudos, absolutamente todo. Lo podés ver en vestido, mirá lo que es este vestido. Con este vestido me caso de nuevo. No sé con quién, porque le ofrecí a mi marido casamiento de nuevo y me dijo que no, pero bueno. Bueno, vos ponete lo mismo, para año nuevo te pones este vestido. Me gusta, me gusta. Porque esto calado, se vuelve mucho al tejido calado, el tejido calado es divino, es hermoso para la playa, para la pileta, para todo, para ir a cualquier lado, vuelve con todo, en pantalón, short, en todos los géneros, en toda la indumentaria vas a ver el tejido. Y por ejemplo, Indiana, los que no llegamos a la playa, estamos low cost este verano, esto por ejemplo, ¿me lo puedo poner con un cortín abajo y salgo a la calle? Sí, por supuesto. Al carichal me voy. Obvio, al carichal con eso, estás perfecto. Me encantó, me encantó, muy bien. Vamos a la siguiente placa, porque lo podés ver en conjunto, los tops. Ah, qué lindo. Top, en conjunto, mirá el pantalón también, el shortcito, tejido. ¿No tienes que acordarle a la ropa de bebé? Me fascina. Me parece que está hermoso. Bueno, a ver. Salida laboral para todas las mujeres y hombres que saben tejer. Sí. Se tienen que armar un Instagram y empezar a promocionar. Y tejer, porque también se puede tejer en máquina, atención, porque hay máquina, las máquinas de coser, no de coser, las máquinas de tejer, también podés tejer en hilo. Así que atención, señora, así que la máquina se va y viene, va y viene con las agujitas. Perfecto, bueno, estamos aprendiendo. Bueno, soy nieta de la gran tejedora. Sí, así es. Y lo bueno de las columnas con indianas siempre que hablamos de tendencia, pero también le vemos la beta de la salida laboral, ¿viste? Esto está muy bueno. Por supuesto. O sea, esto, hay millones de tutoriales donde enseñan el paso a paso desde cero para aprender a tejer en crochet. Que necesitas solamente una agujita, hilo y ya te pones a tejer. Las bikinis, bikinis en crochet. Sí, ¿y esto no se sale un poco? Hay que... Bueno, eso hay que calcular, hay que calcular bien los centímetros para que no se pueda escapar nada. Claro, bueno. Así es. Las que no tenemos nada, ¿viste? Estamos muy... Estamos súper tranquila, súper tranquila. No se escapa nada por ahí. Bueno, y también lo vemos en accesorios. Accesorios. Mirá lo que dice Maxi Bolso, es hermoso. Y pilusos, pilusos en crochet también. Pilusos se llaman, mirá. Sí, los pilusos también vuelven. Es Tini. Es Tini, miren, chicas. Tini usa también el tejido. El Tini marca tendencia siempre. Marca tendencia siempre. Esto fue de un viaje que se fue a España. Sí. Creo que en Ibiza estaba con este piluso de crochet. Mirá, y además... De muchos colores. Eso lo sigue como aniñada. Sí. ¿No? Qué lindo. Tini, Tini también. Van a tener trabajo las abuelas, me parece. Sí, las abuelas, todas las que puedan y las que sepan, se ven un tutorial, bajan de internet y listo. Bueno. Y ya tienen un emprendimiento. Claro. Las bikinis, los tops, todo vuelve, los shortcitos. Vos sabés que, ¿qué tenés que hacer a la tarde? Podemos planear algo de un emprendimiento así, ¿no? Sí, así. Largamos de tejido. Les largamos una nueva línea. Yo te voy a contar algo. La mamá de Renzo, según Renzo, me había prometido el año pasado un tejido que nunca me llegó. Sí. Uy. Pero yo no sé si fue Renzo el que me mintió y por eso nunca llegó. Y le puedo pedir yo también. Sí, le pedí porque es gran pejerona. Puedo aprovechar y pedir yo también porque a mí me encanta y se viene mucho esta onda del crochet. Así que atención a la mamá de Renzo que ya empiece. Bueno, chicas, ¿quieren más asesoría de todo, de moda, de tendencias, de negocios que tengan que ver con la industria de la moda? La señora Indiana Castellano es quien más sabe. ¿Cómo te contactan? Me encuentran en Instagram en Indie, doble y en bajo, Style. Así que ahí les cuento todo. Mucho todo. Y vas a contar también porque hoy a la tarde va a estar en un evento asesorando. Ustedes pueden ir, la tienen que escribir y ella les cuenta. Claro. Así es. Así es. Así es. Hasta el próximo jueves. Bueno, nos vemos la semana que viene. Adiós. Yo ya saludo. Chau, no, te quedas hasta el final como siempre. Nosotras sí seguimos, dale.